¿Cómo come el mango usted? Se lo hace tajada, a veces le pongo en jugo. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted por un manguito? Un dólar cada pilo. ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por un manguito? Tres, un dólar. ¿Cómo se come ese mango? Usted lo muerde y lo chupa. ¿Y cómo se come usted el mango de chupar? Chupando. ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por un mango? Treinta centavos a cuarenta centavos por cada mango. El de comer y el de chupar, ¿cuál de estos usted come? Al mango de comer, pues lo lavo, lo pelo y lo hago embatido con leche. ¿Y cuánto usted estaría dispuesto a pagar por un mango? La verdad, por un solo mango tendría que hacer cuenta porque este fin de semana, ocho mangos por tres dólares. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por este mango? Veinticinco a treinta centavos, no más. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un solo mango de este tipo? Tal vez cincuenta centavos, un dólar, de pronto. ¿Y cómo lo comes de ese mango? Con sal, la como con sal. Bien, ya se habrá dado cuenta por el recorrido que hicimos en la calle. La temporada de mango se ha inaugurado oficialmente en el Ecuador. Es una, se espera normalmente a que llegue para que la mejor cosecha, por supuesto, pueda alcanzarnos en los distintos mercados y puntos de compra del país. Pero hay un tema aquí, todo el mundo lo consume de una forma distinta, que es lo que ustedes veían. El tema del que estoy hablando es que no se está consiguiendo en grandes cantidades, sobre todo en la sierra. ¿Qué pasa cuando se consigue, cuando se tiene esa suerte? Bueno, que llega más caro. De hecho, ustedes lo han estado notando y nos lo dijeron en las redes sociales. Quiero que pongamos la encuesta que subimos hoy a Twitter, donde decíamos, es temporada de mango, pero está pasando algo inusual. La fruta no abunda como en otros años. ¿A qué se debe la escasez? Notas que el precio del mango ha subido en tu ciudad. Y bueno, el 48% de las personas que contestaron a esta encuesta justamente dijeron que notaban que el precio ha subido. Por eso nosotros les preguntábamos hoy en las calles, bueno, hasta cuánto están dispuestos a estirar ese bolsillo para poder justamente pagar por el mango. Y ahora lo que queremos hacer es ver si la realidad se ajusta o no a su presupuesto. Para eso nos vamos al mercado de Santa Clara, donde estás tú, Michelle, en Quito, para respondernos una pregunta clave y elemental. ¿A cuánto está realmente el mango ahí? Mira, Marti, este mango que yo tengo, que es el de chupar, que normalmente comemos un solo mango, te puede llegar a costar 45 a 50 centavos. Y tres te dan por un dólar. Estoy aquí con mi caserita, Mariana, que ella me dice que lleva mucho tiempo ya aquí en el mercado. Lleva 30 años en su negocio y me dice que es la primera vez que usted ha comprado una caja de mango hasta en 50 dólares. Sí, en diciembre compré a 50 dólares la caja de mango, que yo nunca he comprado a 50. Antes se compraba 30 el más caro y ahora está a 35 la caja de mangos. Lo que a esta temporada ya debía estar en unos 15 dólares y no está tan bueno el mango. Sale la mitad buena y la mitad malo. Dime, Marti, te escuchamos. Claro, o sea, lo que doña María dice es, bueno, yo lo estoy comprando mucho más caro, casi al doble, no me había pasado antes. ¿A cuánto lo está vendiendo ahora? Nos decías tú, pero ¿a cuánto lo vendía, por ejemplo, la temporada pasada? Por ejemplo, en la temporada pasada, estos mangos de chupar que normalmente comemos, ¿a cuánto usted los vendía por un dólar? Seis, un dólar. ¿Y los mangos grandecitos que también son los que se comen aquí? Tres por un dólar. En la temporada pasada pasada. ¿Y ahora esos grandecitos en cuánto están? A 50 centavos. ¿Cada uno? Cada uno. Y algo, Marti, que me comentaba es que ya están queriendo dejar de venderlo al mango porque no está resultando, como me decía usted, le llega la caja dañada. Me llega la caja dañada, la mitad buena y la mitad mala. Ahí está. Acá, en esta parte, Edi, en la gaveta verde, está la parte ya que usted le llega dañada, que usted me decía que viene como mosqueada. Y también, Marti, un dato muy importante, no todas las caseritas del mercado tienen mango. No tienen porque está caro y hay que arriesgarse a comprar porque 35 y sacar no sale porque la mitad sale malo y la mitad bueno. Claro. Y la gente quiere solo así, sanito, sin mancha. Clarísimo lo que pasa, ¿no? No les conviene. Y, Michelle, yo quiero saber si a doña María le han dicho por qué. ¿Por qué llega menos? ¿Por qué llega de peor calidad? ¿Por qué llega más caro? Me quiero vender las peras, las claudias, las mandarinas. Cuénteme, ¿qué le dicen las personas a las que usted compra el mango? ¿Por qué llega menos y por qué a usted le venden tan caro? Me dice por la temporada que está ya lloviendo en la costa, por eso viene, dice que viene mosqueado el mango. ¿Y por qué está más caro? ¿Tal vez le han hablado algo de la inseguridad en las vías? La inseguridad en las vías, que les atacan, les asaltan. Entonces ya no quieren sacar bancos. Y eso hace que el precio se eleve. El precio se eleve. Dime, Marta, y te escuchamos. Bueno, lo que ustedes dos mencionan es clave. Te quiero contar que vamos a volver a esa pantalla partida porque aprovecho y saludo a Sole, que está en Milagro, y a Mariano, que está acá al sur de la ciudad, me parece, al Guasmo Norte, perdón, Mariano, que estoy ya con tantas ubicaciones en pantalla que me cuesta leerlas, en el puerto de la ciudad. Chicos, porque justamente vamos a hablar de esos dos temas que está mencionando Doña María. Por un lado, lo que está pasando con el factor climático, Sole, tú estás en el campo donde la producción lo siente, ha sentido lo que viene pasando con ese anunciado fenómeno del niño. Y por otro lado, con el aumento de precios en todo lo que tiene que ver con el transporte por la inseguridad. Eso nos va a estar hablando Mariano en un ratito, pero ojo, del otro lado de la pantalla, tengan en cuenta una cosa. Hoy estamos hablando del mango. Bueno, esto se aplica a toda la producción a nivel nacional. Voy a arrancar contigo, Sole. ¿Qué está pasando en el campo, en Milagro, por ejemplo? Exactamente, Marti, cuando son las 18 horas con 12 minutitos, me encuentro en Milagro, en la vía Recinto Barcelona, esto en el sector 9, para ser muy específicos. Aquí estoy en la finca de Magali, quien tiene toda su vida en este mismo lugar, y hace cinco años ella se convierte en productora de mango. ¿Qué está pasando en ese momento, Magali, con la producción de mango en tu hectárea? Que no ha cargado. No hay mango. No hay mango. ¿Por qué razón no hay mango? ¿Por qué razón? ¿A qué se debe que no hay mango? No hay ese florecimiento que tú me comentabas. No, por lo que no ha florecido. No hay lluvias. No hay lluvias y no hubo también, estaban los fuertes soles. Los fuertes soles. Recordando también, Marti, lo que conversábamos era el tema de que esta misma fruta no tiene que estar expuesta a mucho calor ni tampoco a ausencias de lluvias. Es una fruta que necesita mitad y mitad para tener un buen acorde, un buen florecimiento como tal. Y quiero mencionarte que hemos recorrido esta hectárea de la hacienda de Magali, en lo que pudimos solamente obtener estos tipos de mango. El de aquí, nada más que es para hacer tajada, lo que me mencionabas. Y estos manguitos que tengo acá los conseguí en Guayaquil. Resulta que antes tú, Magali, tenías estos mangos, pero ya no tienes. Ya no. Tienes solamente seco. No ha cargado. No ha cargado. Ya. ¿De qué manera eso te perjudica a ti? Por lo que no hay para vender. No hay para vender. Y si no hay para vender, no hay plata. No hay plata. No hay plata. Marti, también algo muy importante es que me decía Magali, es que este mismo terreno donde tú puedes observar, ella se ayuda. Ya que como no hay el florecimiento de estos mangos, entonces le toca vender verde, le toca vender cacao, le toca vender guayaba también. Entonces, de cierta manera, se compensa una con otra. Pero se debería a el tema de la ausencia de lluvias y los fuertes soles, que también se puede percibir en las noches, que todavía no es que es un ambiente muy cálido que digamos. Sí, mi Marti, te escucho. Tal cual, un cambio absoluto en la temperatura, ya lo veníamos diciendo, esto lo genera el fenómeno del niño. Y tú hoy sacaste un dato muy importante que quiero repetir. Bueno, a ti te dijeron de la Fundación Mango Ecuador que hay un déficit de 8 millones comparando lo que se logró cosechar en el 2022, perdón, el 2023 versus el 2022. Y quiero que te quedes ahí, Sole, también que Michelle se quede en el mercado, porque ahora nos vamos a otra pata que suma absolutamente a todo esto. Y no solo se aplica al tema del mango, sino a otros productos, Mariano, que es lo que está pasando con la inseguridad en las vías. De hecho, la Dirección Nacional de Control de Tránsito ha dicho que a causa de la inseguridad aumentan los costos de los transportistas, se reducen la cantidad de camiones disponibles para llevar productos y todo esto impacta en el precio. ¿Con qué te has encontrado tú ahí en el puerto? ¿Qué pasa con los transportistas y esta situación? ¿Qué tal Martina? Hola, gracias a todos los televidentes. Y me encuentro acá en el sur de la ciudad y hay varias situaciones. Que nos puede contar acá nuestro querido Pacífico Caña, que tiene 48 años de edad y 20 años de chofer profesional. ¿Qué te ha ocurrido hace poco en la ruta? Estaba bajando de Quito y yo me quedé a dormir en Bucay. Y supuestamente a descansar, porque un largo viaje y me desperté en un hospital. Roto la cabeza, 8 puntos, roto 6 costillas y sacado la uña del pie. ¿Y cómo se enteró tu familia de que estabas en el hospital? Por medio de los grupos que hay, grupos que tengo yo, grupos de buses, grupos de transporte pesado y un grupo de un club que juega mi hijo. Ahí se enteraron porque publicaron el papel de votación mío y mi hijo vio el documento y llamó entonces al número que estaba indicado. Impresionante, gracias a Dios que me lo podés contar. Y Marti, seguro que tenés alguna pregunta. Sí, Marian, a ver, terrible lo que le ha pasado a Pacífico, ¿no? Yo creo que es algo que le ocurre lamentablemente a un porcentaje importante de los conductores. Simplemente preguntarle si a causa de todo esto hay gente que ya simplemente decide no conducir el camión. Y si hay menos camiones disponibles justamente para trasladar la mercadería. ¿Hay personas que prefieren no usar en este momento el camión? ¿Hay camiones que están parados por el tema de la inseguridad de algunos otros colegas tuyos? Sí, muchas personas que se han retirado ya del oficio, del trabajo, dueños y choferes también ya se han retirado por la inseguridad que hay en nuestro país prácticamente. Hace unos días más antes ya me asaltaron aquí en la entrada, en el semáforo de Andipuerto. Me asaltaron aquí mismo en el mismo vehículo, me quitaron lo poco que tenía, el teléfono y la plata. Es decir que en un semáforo también te ha ocurrido cosas acá en Guayaquil. Sí, aquí en Guayaquil me asaltaron ya más breve. Ay, qué terrible. Eso es lo que está pasando y hay varias cosas también. Mirá, si tenemos algunos minutitos, ¿me podés acompañar, por favor? También tenemos la parte también, mirá, Martina y televidentes. En ese momento están haciendo un mantenimiento algunos de los camiones, pero participan también los choferes. Los mismos choferes ayudan para hacer el mantenimiento a algunos camiones que también salen a la ruta y tienen problemas también con las rutas dañadas, también es otro problema también. Claro, las vías en mal estado y todo, no hace nadie por nosotros, por el transporte pesado no hace nadie nada, nada, nada. Ni por la delincuencia, ni por las vías, nada. Otra de las cosas también, después de cuatro meses, es el primer día que recién arranca a trabajar y está buscando un viaje. Por eso se va a quedar esta noche acá, en este garage de camiones, para saber si le sale algún viaje. Ojalá que te salga algún viaje hoy también. Sí, ojalá salga mañana, porque hoy ya no hay nada, ya tengo que esperar, ojalá para mañana. Dios quiera y haya un viaje para poder sobrevivir de ahí, de eso sobrevivo yo, de eso vivo. Ojalá que te vaya. De eso vive mi familia, vive mis hijos, les estudio a ellos. Ojalá que te vaya muy bien, Pacífico. Bueno, Martina, esto es por todo, el tiempo es corto, nos vamos a estudio. Gracias, gracias chicos, la verdad que qué duro, ¿no? O sea, Pacífico vivió una situación terrible por la inseguridad en las vías, está intentando ahora retomar su trabajo y buscar la oportunidad para seguir trabajando. Veíamos y nos decía Mariano dos factores, ¿no? La inseguridad, ya dijimos que los organismos estatales dan cuenta de esto, pero también lo que ocurre con las vías. El mal estado de esas vías que les venimos mostrando a lo largo de todo el 2023 anterior, acá en la pantalla de TV Ecuador, todo esto pasa factura, lógicamente también al bolsillo de las personas que compran estos productos, y por eso quiero volver al mercado contigo, Michelle. Nos decías, bueno, hay caceritas que están eligiendo, no es el caso de Doña María, pero probablemente lo sea en unas semanas, simplemente no vender mango ya. Mi querida María, usted para las próximas semanas, como decía, ya no quiere vender mango, así la gente le compra por el precio que está un poco excesivo. Un poco excesivo, está un poco caro, entonces la gente, el que más, el que le gusta sí paga, pero la gente no, oye, tres de un dólar, no compra. ¿Hasta cuándo usted piensa vender mango aquí en el mercado? Porque hablamos que la fruta de temporada ya es la ambateña que usted ya está comprando. Sí, ya está comprando las peras, las claudias, las mandarinas, ya viene el durazno, el capulín. Es decir, el mango tal vez hasta la próxima semana de enero. Una semana, una semana o dos semanas hasta que esté ese, ojalá baje un poquito más, porque esta temporada ya estaba el otro año, estaba ya 15 dólares valida una caja. Tremendo, Michelle. Listo Martí, esta es la situación que se vive casi en todos los mercados de Quito y en las tiendas también de barrio. Así es. Para cerrar, pedirte una última cosa, recuérdanos, ¿a cuánto está el mango entonces? El mango, el mango de chupar, ¿a cuánto nos vende? Tres por un dólar. ¿Y si solo quiero uno? 40 centavos. ¿Y el grande? A 50 centavos. ¿Solo uno? ¿Y si me llevo, y si quiero más por un dólar? Tres por un dólar. Y antes eran casi seis mangos por un dólar, si hablamos que ha subido un poquito, Martí. Clarísimo. Gracias, chicas. Quiero irme también con esa imagen de milagro donde está Soledad. Bueno, se produce la mayoría del mango en la provincia del Guayas. Estábamos justamente hablando con una productora. Este año nos decía Soledad, la cosecha ha sido muy mala y la imagen anterior nos mostraba cajones vacíos, prácticamente vacíos. ¿Cuántos, si le quedan algunos, cuántos mangos le quedan para vender esta temporada? Te siga con imágenes nomás. Ah, bueno, no nos está escuchando Soledad, pero no sé, chicos, si le pueden dar retorno. Bueno, ¿lo tiene? ¿Soledad, me escuchas? Te escucho, Martí. Para cerrar, quería preguntarte, veíamos cajones casi vacíos. ¿Le quedan mangos para vender esta temporada o no? Bueno, ¿cuántos mangos te quedan para vender esta temporada? ¿Alcanza un aproximado usted? Porque usted me decía algo, que no había para vender. No hay para vender. No hay para vender. Y eso se podía observar, de lo que hemos conversado, Martí, también, que los mayores, mayormente afectados son los que tienen esto, los sembríos, los productores, las pequeñas fincas que han tenido o se han visto sumamente afectados y que inclusive han tenido que acortar personal por el tema de la poca producción de esta misma fruta. Es lo que nosotros hemos podido palpar con Magali, que me decía, mira, Soledad, mi gaveta, realmente vacías. Porque esto es lo único que tengo. En las imágenes pueden hablar por sí solas, Martí. Así es, así es, Sole. Bueno, nos quedamos con esas imágenes que, como tú bien dices, ya hablan por sí solas. Y aquí cerramos este tema, pero vamos a seguir hablando de los productos que realmente nos están llegando cada día más caros y a cuenta gotas a los distintos mercados del país.